Resident Alien se traslada a la cadena de E.U. con la renovación de la temporada 4. El spin-off de Juego de Tronos, un caballero de los Siete Reinos, comienza a filmarse mientras los actores de The Crown y True Detective se unen al elenco. Sony confirma que se está preparando una secuela de la película Uncharted dirigida por Tom Holland. Un récord de 23 países alcanzó el objetivo de gasto en defensa del 2%, dice la OTAN. El gasto militar en personal en Brasil es, proporcionalmente, más del triple que el de Estados Unidos. Tribunal de París anula la prohibición francesa de exhibiciones de armas impuesta a empresas israelíes. Nigel Farage culpa a un error administrativo por los candidatos que elogian a Hitler. Hungría elige el lema hacer grande a Europa otra vez para su presidencia de la Unión Europea. El rival de X, Twitter, Lens Protocol, busca 50 millones de dólares en nueva financiación. El Salvador construye un banco Bitcoin para impulsar la inversión extranjera. BitWi se revisa la presentación del ETF de Ether con una posible inversión de 100 millones millones de dólares en Pantera. La SEC cierra la investigación sobre Ethereum 2.0. No hay cargos de valores contra ET, dice Consensys. Los fondos de cobertura adelantan las aprobaciones de ETF de Ethereum, según el analista de Banek. Dakota del Norte es el último estado de EEUU en revocar la licencia de Binance US, ya que Binance US perdió la licencia de transmisor de dinero en siete estados de EEUU. El regreso de los astronautas se retrasó nuevamente mientras Boeing y la NASA intentan aprender más sobre problemas de naves espaciales. El CEO de Boeing admite que la compañía tomó represalias contra los denunciantes durante una audiencia en el Senado, dice, sé que sucede, y Boeing ocultó piezas defectuosas que podrían haber sido instaladas en los nuevos aviones 737, alega el denunciante. Una ola de calor récord en Estados Unidos arrasa al medio oeste y el noreste, lo que obliga a tomar medidas de seguridad. Al menos 550 peregrinos murieron debido al intenso calor durante el hash, dicen diplomáticos. Los jainistas de la vieja Delhi se disfrazaron de musulmanes para comprar 124 cabras. ¿Lo salvó del sacrificio de Bakrid? Tailandia se convertirá en el primer país del sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En España, el Tribunal Constitucional avala que las niñas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. En EU, el Departamento de Justicia determina que el estado de Missouri institucionaliza innecesariamente a adultos con discapacidades de salud mental en centros de enfermería especializada, en violación de la ley de estadounidenses con discapacidades y se basa indebidamente en la tutela. Satélites como Starlink podrían agotar la capa de ozono de la Tierra, según un estudio. Rusia ampliará su red satelital para mejorar la cobertura de Internet en áreas remotas, anunció Putin. En Australia, los aviones que aterrizan y despegan solos en medio de una crisis de personal. ...que sus contratiempos se volvieran virales. La UNESCO hace sonar la alarma sobre la negación del holocausto impulsada por la inteligencia artificial. ... La prohibición de los drones de J.I. se aprueba en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La ley contra los drones del PCC prohibiría todas las ventas de DJI en EU si se aprueba en el Senado. Estados Unidos presiona a Holanda y Japón para que restrinjan más equipos de fabricación de chips a China, dice una fuente. El director ejecutivo de US Steel está extremadamente seguro de que el acuerdo con Nippon se cerrará en 2024. Los bots de próxima generación de China, impulsados por IA, están a punto de llegar a los estantes. Un hombre del Reino Unido demanda a Apple después de que su esposa descubriera mensajes eliminados con una trabajadora sexual. El vídeo de Faque de Nigel Ferich jugando Minecraft, por supuesto, no es real, dice el partido. ¿Qué es lo que se trata? El mercado de carbón de Alberta ha dejado de funcionar, lo que marca el fin de una era. Los precios de la electricidad en Francia se vuelven negativos a medida que la energía renovable inunda la red. Los jefes de Estado de China, Kirguistán y Uzbekistán felicitan por la firma del Acuerdo Intergubernamental Trilateral sobre el Proyecto Ferroviario China-Kirguistán-Uzbekistán a través de un enlace de vídeo. Berkshire Hattabay de Warren Buffett se deshace de las acciones de BYD tras el aumento de la tensión comercial sobre los vehículos eléctricos chinos. La startup de vehículos eléctricos Fiske se declara en quiebra y pretende vender activos. Detroit tres fabricantes de automóviles deberían salir de China, dice un destacado analista. El aumento del gasto eleva la estimación del déficit presupuestario estadounidense para 2024 a 1,9 billones de dólares. Un estudio encuentra que Estados Unidos no tiene escasez de viviendas, sino escasez de viviendas asequibles. Las ventas minoristas en EU apenas aumentan en señal de tensión del consumidor. Estados Unidos demanda al fabricante de Photoshop Adobe por ocultar tarifas, lo que dificulta la cancelación. El Distrito Escolar de Los Ángeles prohíbe el uso de teléfonos móviles y redes sociales por parte de los estudiantes. Para el reglamento CSA, el Consejo de la UE está a punto de votar sobre el control voluntario del CHAT como nueva legislación para luchar contra el abuso sexual infantil en línea. 甘, el Consejo de la UE, está en dicha paz. Astaga, acta, 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 acta... Para el reglamento CSA, acta, 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 acta de descolor Aca, acta, 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 acta... acta. Pero antes en el que está a la demanda queda 80 mil cuadraturaунadense, acta, acta, acta. Una concentra la cooperación apropia под cuenta de otros estudiantes Those actos móviles y libert dato ya no está. Hasta su consommada, acta. Lo que está publicando en cuenta de todas las redes, signanto agres technical, Mite que perdió miles de millones en sedanes, pero podría regresar con un vehículo eléctrico. Jeep confirma el nuevo campus y los Grand Cherokee y Vagoneer actualizados. El Carol A. Coop secreto finalmente se revela después de seis largos años. Ed Sheeran supera a Taylor Swift como el artista más reproducido del Reino Unido por séptima vez. El actor británico Jan M. Sekejen se recupera tras caerse del escenario de Londres. Willie Mace, el doital del béisbol, Seiji Kidd, muere a los 93 años. Kansas acusa a Fasio de engañar al público sobre la vacuna COVID en una demanda. Se suspenderá la licencia del médico de Saskatchewan que recetó ivermectina para COVID-19. Brasil tiene un promedio de 30 muertes por COVID diarias en 2024. En el Reino Unido, el Partido Laborista suspende a un candidato después de que supuestamente compartiera publicaciones pro-Rusia. Meikran defiende la convocatoria sorpresa de elecciones anticipadas como la «solución más responsable» y Meikran dice que una «mayoría silenciosa» en Francia se opone a los extremos. Lula de Brasil buscaría la reelección a los 80 años para bloquear a un fascista. Los niños del Reino Unido son más bajos, más gordos y más enfermos en medio de una mala alimentación y pobreza, según un informe. Según se informa, el contenido de azúcar disminuye y también la obesidad. Agresión a inspectores de aguacate de Estados Unidos en Estado mexicano provocó la suspensión de inspecciones. El Partido Republicano del Senado bloquea el esfuerzo demócrata para prohibir las acciones de aumento después del fallo de la Corte Suprema. Una investigación encuentra un patrón en YouTube que recomienda vídeos cristianos de tendencia derechista. El agua, antidespertar, se convierte en un éxito para los conservadores que alardean de la «bebida sin remordimientos». El Tribunal Superior de Nueva York se niega a escuchar la apelación de Trump a la orden de silencio en su caso de dinero para guardar silencio. El Ministerio de Vietnam sopesa las recompensas en efectivo para atrapar a los funcionarios corruptos. En Canadá, MC Hill retira la oferta de amnistía y endurece el tono con los manifestantes pro-palestinos. La propuesta de Trump de «todos los aranceles» aumentaría los impuestos a la clase media en hasta 8.500 dólares al año, según afirma un análisis. «China podría revisar los impuestos al consumo a medida que se avecina el pleno», dice Goldman. La inflación del Reino Unido vuelve a caer al objetivo oficial del 2% a medida que los precios de los alimentos aumentan al ritmo más lento desde 2021. Uno de cada 20 votantes de Donald Trump se cambiará a Joe Biden en esta elección, según una encuesta. El donante conservador que le dio a Boris Johnson 500.000 libras esterlinas insta al público a votar por los laboristas. En Italia, la autonomía diferenciada es ley, con la aprobación de la Cámara de Madrugada. La oposición protesta, están dividiendo Italia. Y lanzan el referéndum. Matt Damon y Ben Affleck protagonizarán el thriller criminal, RIP, de Artice Kitty y Shoeka Arnahan. Netflix utiliza el libro de estrategias de «El juego del calamar» para el sudeste asiático inexplorado, mientras Netflix presenta una lista de películas y series del sudeste asiático, incluidos nuevos títulos de Hocom War, Kimo Estambuel y Carlo Ledesma. Gracias por ver el video. Putin envía unos 40 buques de guerra al Océano Pacífico antes de la visita de Putin a Corea del Norte. Putin dice que Rusia y Corea del Norte se ayudarán mutuamente si son atacados, llevando los lazos a un «nuevo nivel» y Kim de Corea del Norte ve que las relaciones con Rusia están entrando en una edad de oro. Biden recluta a Bill y Hillary Clinton para contrarrestar la recaudación de fondos de Trump y Biden vuelve a llamar a Trump un delincuente convicto en una recaudación de fondos, elevando su total de cinco días a alrededor de 40 pesos. Agente del servicio secreto fue asaltado a punta de pistola durante el viaje de Biden a Los Ángeles, dice la policía. Abogados, jueces, tecnología, Roger Stone promociona el plan para la victoria de Trump en una grabación secreta. Ecuador deja de renunciar a visas a ciudadanos chinos debido a aumento de migración irregular. En Irlanda, Ryanair trabaja con el Departamento de Justicia para fotografiar documentos de pasajeros. Suiza representará los intereses de México en Ecuador tras ruptura de relaciones. ¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? En el océano de la IA, Florencia II, avanzando en una representación unificada para una variedad de tareas de visión, Florencia II es un modelo básico de visión avanzado que utiliza un enfoque basado en indicaciones para manejar una amplia gama de tareas de visión y lenguaje visual. Florencia II puede interpretar indicaciones de texto simples para realizar tareas como subtítulos, detección de objetos y segmentación. Aprovecha nuestro conjunto de datos FLD-5B, que contiene 5.400 millones de anotaciones en 126 millones de imágenes, para dominar el aprendizaje multitarea. La arquitectura secuencia a secuencia del modelo le permite sobresalir tanto en entornos de disparo cero como en entornos ajustados, demostrando ser un modelo básico de visión competitivo. ¿Qué es el modelo básico de visión competitiva? El modelo básico de visión competitiva muestra que los peces pueden utilizar el castigo para promover la ayuda de sus crías. Las langostas tienen cerebros diseñados para procesar olores complejos. Un equipo de biólogos descubre fluorescencia en 27 criaturas marinas. ¿Qué es el modelo básico de visión competitiva? Tinsh Krehli dice que está detrás del DJT vinculado a Trump mientras HXB Grande T y GCR comienzan a husmear. Las víctimas de FTX ven el proceso de quiebra como un segundo acto de robo y presentan una solicitud para recuperar 8.000 millones de dólares en activos confiscados. Los estafadores se dirigen a los partidarios de Trump y a los que tienen mala ortografía, después de que el republicano anunciara que aceptaría donaciones criptográficas. Gracias. 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 El FMI presenta un plan para un centro regional con sede en China en Shanghá, acercándose a Asia-Pacífico. El FMI anunció que las monedas digitales de los bancos centrales pueden impulsar la inclusión financiera y la eficiencia de los pagos en Medio Oriente. El Real Brasileño supera al peso argentino y Brasil tiene la peor moneda entre los mercados emergentes en 2024. Chane dice que la información de Estados Unidos generó sospechas en un excelente ejemplo de cooperación en medio de la crisis del fentanilo. Hace dos meses, un panel de la Cámara dice que China subsidia la producción de fentanilo para alimentar la crisis en los Estados Unidos. En Estados Unidos, miembros y asociados de la MS-13 sentenciados por extorsión y conspiración para traficar con narcóticos y cuatro asesinatos. Acusación federal estadounidense alega alianza entre el cartel de Sinaloa y blanqueadores de dinero vinculados a la banca clandestina china. Dos hombres extraditados de Malasia serán acosados de vínculos con estafas de malware para Android dirigidas a singapurenses. Un error de seguridad permite que cualquiera pueda falsificar los correos electrónicos de los empleados de Microsoft. El próximo juego Zelda de Nintendo te permite jugar como Zelda. ¿Las fallas del servidor de correo de MailCo exponen a los servidores a la ejecución remota de código? Los ciberdelincuentes aprovechan los señuelos del software libre para implementar HiJack Clotter y Vitar Stealer. Nuevo malware apunta a las API de DAC expuestas para la minería de criptomonedas. Casi un millón de palestinos de Gaza han sido desplazados por la fuerza desde mayo, según anunció la ONU, y el jefe de derechos humanos de la ONU advierte que la situación en Cisjordania está deteriorándose dramáticamente. Muere en un campo de refugiados el primer atleta palestino que compitió en unos Juegos Olímpicos. Kalashnikov presenta el equipo desarrollado para el traje de combate legionaire, el casco dañado del submarino ruso durante la visita a Cuba plantea interrogantes. Coca-Cola y decenas de otros se comprometieron a abandonar Rusia. Todavía están ahí. El holandés Rutte será el nuevo secretario general de la OTAN, informa el medio de comunicación holandés no citando fuentes, mientras el líder holandés Mark Rutte supera un gran obstáculo para convertirse en jefe de la OTAN después de que Hungría levante las objeciones. Es probable que von der Leyen, Koste y Callas ocupen altos cargos en la UE, dice el primer ministro polaco. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China critica a la OTAN como una reliquia de la guerra fría en medio de advertencias sobre la ayuda a Rusia. Israel advierte sobre la perspectiva de una guerra total, después de que Hezbollah publicara un video de sitios militares y civiles e Israel aprobara un plan operativo para la ofensiva en el Líbano, dice el ejército. Los islamistas utilizaron Ucrania como lugar de tránsito hacia la UE, afirman las autoridades alemanas. El carguero MV Tutor se hunde en el Mar Rojo días después del ataque con Drogun Sutíes. Erdogan y Pazinyan reiteran su compromiso de normalizar las relaciones bilaterales. Armenia comprará los obuses César de Francia suministrados a Kiev. El cantante de Sestomavellán dice que no respeta a Imagine Dragons como seres humanos después de su concierto en Azerbaiyán. El cargero MV A certaino介 Netz en Reich de Francia suministrados a Kiev. se niega a respaldar la declaración de reunión de Ucrania. Es mejor que Kiev acepte la propuesta de paz de Rusia o enfrentará peores resultados, dice Medvedev. Los residentes de Hanoi elogian al ídolo Putin, el líder mundial, de Rusia, durante su visita a Vietnam. Gracias por ver el video. Estados Unidos renueva su advertencia de que está obligado a defender Filipinas después de su enfrentamiento con China, mientras funcionarios filipinos dicen que las fuerzas chinas capturaron dos barcos de la marina en un banco de arena en disputa, hiriendo a marineros. Malasia quiere unirse a los BRICS, 11 de China es un líder excepcional, dice Amwar. El jefe de la OTAN dice que Occidente debería imponer un costo a China por su apoyo a Rusia. La Casa Blanca cancela la reunión y regaña a Netanyahu en protesta por el video, mientras la administración de Biden niega rotundamente la afirmación de Netanyahu de que Estados Unidos está bloqueando los envíos de armas. Netanyahu critica al gobierno de Biden por retener armas a Israel en la crítica más dura hasta el momento, inconcebible, y Netanyahu le dice a EU que nos dé las herramientas y terminaremos el trabajo. Netanyahu critica al gobierno de Biden por el video, silenciosamente a cuatro espías indios que apuntaban a políticos y tecnología de defensa, según afirma un informe. «Yo era, fútbol político», dice una mujer británica tildada de espía china. Biden no puede ignorar el complot de asesinato de India en Estados Unidos, dice un alto demócrata. Recientemente en Pianan Murder Plot, los senadores demócratas estadounidenses instan a Biden a tomar una acción diplomática fuerte contra India. Las mejores listas de deseos de Steam. Lista global de juegos esperando ser jugados a través de Steam. De los productos más deseados, 19 de junio de 2024. Mito negro, Guyu Kang. Caballero hueco, Canción de Seda. Frostpunk 2. Stalkr 2, Corazón de Chernóbil. El primer descendiente. Arca 2. Los juegos más populares de Steam. Los juegos más vendidos y jugados a nivel mundial en Steam. De los 100 productos principales por ingresos del martes 11 de junio de 2024 al martes 18 de junio de 2024. Pub, Campos de Batalla. Counter Strike 2. Mito negro, Bucón. Anillo de Elden. Corazones del Reino. HD 1.5 más 2.5 Remix. Destino 2. Apple App Store para iPhone. Mejores juegos pagos, del 19 de junio de 2024. Minecraft. Aviso. La congeladora de papá para llevar. Tablero de Geometría. Globos TD-6. Juegos de Android mejor pagados en Google Play EU, del 19 de junio de 2024. Minecraft. Tablero de Geometría. Valle Starge. Bluntz TD-6. Investigación mágica 2. Gana para morir. Mata a la aguja. Los más vendidos de Nintendo U.S. Digital, del 19 de junio de 2024. El legado de Hogwarts. Civilización 6 de Sid Meier. Star de U. Valley. Paper Mario marca registrada. La puerta de los mil años. Minecraft. Nuevo Super Mario Brothers marca registrada o Deluxe. Super Mario Odisea marca registrada. Pelea de estrellas de Nickelodeon. Udien. Animal Crossing marca registrada. Nuevos horizontes. De la lista Netflix Global Top 10 del 10 al 16 de junio de 2024. Listas semanales de lo más visto de TV en inglés. Brierton, temporada 3. Sweet Tooth, temporada 3. Perfect Match, temporada 2. Eric, serie limitada. Geek Gay, temporada 1. Brierton, temporada 1. Listas semanales principales de la televisión más vista, en idiomas distintos del inglés. Jerarquía, serie limitada. Racing Voices, temporada 1. La Familia Típica, serie limitada. De Monsleyar, Kimetsu no Shaiba, arco de entrenamiento de Hachira. Tour de Francia, desencadenado, temporada 2. De la lista Netflix Global Top 10 del 10 al 16 de junio de 2024. Lista semanal de las películas más vistas, en inglés. Sicario. Cuatro hermanos. Misión, imposible, de Dreckoning. Misterios de los guerreros de terracota. Preguntarse. Hogar. Casa segura. Ultraman, en ascenso. Lista semanal de las películas más vistas, no inglesas. Bajo París. Beid Millanchote Millan. Colores del mal, rojo. Godzilla menos uno. El precio de la herencia de Naaná. Baquianma contra Kenganasiura. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Apple Music 19 de junio de 2024. Por favor, por favor, Sabrina Carpenter. No como nosotros, Kendrick Lamar. Tuve algo de ayuda, hazaña. Morgan Wallen Postmanone. Whisky, whisky, hazaña. Morgan Wallen Money Backshow. Una canción de bar, Tipsy Sawosey. Bebé del millón de dólares, Tommy Richman. Éxito número uno y más. Listas de música de YouTube. Canciones principales a nivel mundial del 7 de junio al 13 de junio de 2024. Solo Gata, Floji Menor y Cris MJ, Suoseki, Streyagoschal. Houdini, Eminem. Café Expreso, Sabrina Carpenter. Por favor, por favor, Sabrina Carpenter. NGLAM Trayti Manau, SN Tung MTP. Cosas hermosas, Benzón Boone. Pedro, Haxomi y Agatino Romero y Rafaella. Achacho, Kares Maravichandran. ESE MTP. Whoo. Gracias por ver el video